Señoras bendiciones, gracias por ver a todas. Estoy por aquí nuevamente para hacerle una reseña que es bien esperada, que me la han pedido bastante en mi página de Beauty Seiya en Igo. Así que sorry chicas, pero no soy una chica de utilizar el producto una sola vez y rápido hacerle una reseña. Quería llegar a mis conclusiones, quería saber cómo me funcionaba primero para después emitir o como uno dice, hablar sobre algo válido, algo que sea responsable para todas ustedes. Así que disculpen y muchas veces vamos a escuchar ahora muy atentas que les vengo a decir sobre este Baby Skin de Maybelline. Esto es un minimizador de poros que es excelente. Yo honestamente lo vengo utilizando ya básicamente por tres días. Es como les dije, es nuevo. Hay uno de una marca costosa que es Benefit, el Poreless y honestamente yo no tengo el Poreless. Yo no puedo decir si aquel es bueno, el comparable, no. Pero este de verdad, si tú estás buscando algo que te ayude a minimizar los poros, a encogerlos para que me puedan entender un poco mejor, a que disimulen esos poros abiertos, yo les recomiendo esto. Una cosa que quiero recalcar es que todas las prebases, básicamente, aunque digan oil free, tienen su aceite. Este, yo, por ejemplo, soy de piel grasa. Lo utilicé, la última vez lo utilicé de seis a seis horas y media y me duró excelente. Me salió un poco de grasa en esta área T, pero productos de high-end como de drugstore me pasa lo mismo. Así que, para mí, esto valió la pena. Me costó $6.59 en Walvis. Es donde lo único lo he visto. Así que, inclusive, hoy lo llevo aplicado y me encanta. Me deja la piel muy preparada a la hora de aplicar lo que es nuestra base. Entonces, honestamente, se siente excelente. Disculpen el que estaba haciendo aquí unos swatch de una paleta de la de Too Faced. Pero ya luego hablaré de eso. Ustedes van a ver lo que es el review. Es así. O sea, es muy, muy transparente. Yo, honestamente, les quiero decir que para mí es un aplauso. Esto es espectacular. De verdad que sí. Y se los recomiendo. Ahora bien, yo les recomiendo esto, pero está a discreción de todos ustedes. Sigan viendo otros videos que les dicen sobre este primer. Pero a mí, yo, o sea, a mí me funcionó excelente. No tengo nada negativo que decir de él. Yo quiero recalcar que yo utilizo productos que son aptos para o que son diseñados para la cara. Yo no utilizo productos que sean para otra cosa y lo aplico en mi cara. Hago la salvedad en esto porque he escuchado chicas que se aplican cosas como primer o productos como primer que no están diseñados para nuestro rostro. Washes. O sea, tengan cuidado con eso. Porque productos que no están diseñados, aunque tengan los mismos productos de un primer, eso no está medicado ni diseñado, whatever, 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 para nuestro rostro. Así que cuidemos nuestro rostro con productos que son hechos para el rostro. ¿Ok? Así que siempre tengan cuidadito con lo, ¿verdad? Con lo que ven, con lo que escuchan. Y aunque sea gastelo un poquito más, o sea, nuestra cara es todo. Así que cuídense, protéjense muchachas, porque de verdad que hay muchas cosas que honestamente no son beneficiosas para nosotras. Anyway, pero esto, vuelvo y les digo, lo recomiendo, está a discreción de ustedes. Sigan viendo otros videitos, si les convence pues lo compran. Como les dije, no costó muy caro, solo costó 7 dólares. Tiene 20 mililitros, 0.67 onzas. Para mí que soy de piel grasa, me selló los poros, me encanta. Ustedes saben que el Perfect... Se ven mucho menos. El Perfective Beige de... Beige de L'Oreal. Lo voy a decir, trabada. Me funciona excelente, pero este de verdad que me ha gustado su textura, cómo es el resultado y todo lo demás. También promete tener una piel lisa y honestamente sí lo hace. Chicas, así que si a mí esa piel grasa me funcionó y como les dije, donde me sacó grasa fue en esta área, yo entiendo que les puede funcionar a todos ustedes. Y una chica que tenga la piel normal, pero que tenga poros abiertos, les va a encantar. Créanme que yo les digo que les va a encantar. Trátenlo. Espero que les funcione. Millones de bendiciones. Se me cuidan y será hasta la próxima. Bye.